Bueno, Nisandro Bonelli, diputado del Frente Renovador, bienvenido a Varadero. Contanos de qué se trata esta visita en la ciudad. Buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar acá en Varadero. Yo ya, como lo digo en más de una oportunidad, me siento parte de Varadero porque tengo una actividad productiva acá, que como a todos los que tenemos actividad productiva lamentablemente no me está yendo muy bien, pero bueno, no bajamos los brazos. Pero más allá de eso, agradezco a Peteco, a Guille, a Mariela, a Daniel y a todo el equipo del Frente Renovador que me hayan invitado a hacer la actividad. Hicimos en el día de hoy, recorrimos algunas instituciones. ¿En qué pasa con Mariela? ¿En lo político? Lo de Felipe lo sabíamos hace un tiempo. Yo creo que, a ver, parte del problema o del vicio que tiene, valga la redundancia, gran parte de la dirigencia política en la Argentina, ¿no? Que priorizan sus ambiciones y sus intereses personales por encima de una propuesta o de un interés colectivo. Nosotros en ese sentido hemos sido claros. Estamos construyendo una alternativa a la Argentina, una alternativa que deja atrás el pasado, que yo creo que la gran parte de los argentinos no quiere volver al pasado y, por supuesto, que deje atrás este presente, ¿no? Que también coincidimos, y en eso lo hablábamos un rato con Daniel, este presente que está llevando al fracaso y a la pobreza millones de argentinos. Y en la construcción de esa alternativa estamos trabajando con muchos gobernadores exitosos, muchos peronistas y otros no peronistas. Hoy Sergio tuvo una reunión muy importante con todo lo que es el progresismo, con el gobernador de Santa Fe con Lipsy, el ex gobernador Bonfatti, Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Radicales, insisto, construir una alternativa que deje atrás el pasado, que no vuelva al pasado y también que supere este presente. Necesitamos, entre todos, volver a darle la idea de futuro y de esperanza a los argentinos que hoy lamentablemente la hemos perdido. ¿Cómo repercute en el frente del renovador el alejamiento de Felipe? No, no, y hablo en términos personales, yo no lo veo, son dirigentes, Solá lo conocemos, ¿no? Algunos lo definió muy bien como poliamor, ¿no? Y la verdad que uno ve la historia de Felipe y a mí no me sorprende, y de hecho yo se lo he dicho a Sergio hace bastante, no me sorprende. Sí creo, y lo que le dije al principio cuando me hacían esta pregunta, me parece que lo de Felipe y de algunos otros dirigentes tiene que ver con un vicio que está arriesgado en la dirigencia política argentina, en la dirigencia empresarial, en la dirigencia gremial, ¿no? Que priorizan los intereses personales por encima de los intereses colectivos. Y acá nosotros, el Frente Renovador, estamos buscando construir una alternativa al pasado y al presente de la Argentina que nos vuelva a dar futuro. Estamos intentando, insisto, estamos intentando de darle una idea de futuro y de esperanza a la Argentina, y no solo con peronistas, con radicales, con progresistas, con renovadores, con gente que viene de diferentes espacios políticos. Y buscamos a dirigentes que han sido exitosos y son exitosos en su lugar de gestión. Llámese gobernadores, llámese intendentes, llámese dirigentes gremiales o dirigentes empresariales o dirigentes de organizaciones sociales. Me parece que en esta idea de construir una alternativa no se puede dejar afuera a nadie. ¿Esa alternativa es la unidad del peronismo? Porque todos los días escuchamos hablar de la unidad del peronismo. Es difícil hablar del peronismo, ¿no? Porque si yo te pregunto... ¿Entonces que es utópico hablar del peronismo? No, yo vengo del peronismo. ¿A dónde está el peronismo? Porque el peronismo es la ex-presidenta, creo, un partido político nuevo. ¿A dónde está el peronismo? Yo me siento parte del peronismo y no creo haberme ido nunca al peronismo ni de las ideas del peronismo. No pasa por un partido político. A mí me parece que pasa por una propuesta viable para la Argentina. Y una propuesta que nos diga hacia dónde va la educación, hacia dónde va la salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas? Yo vengo del sector privado. Recién les decía, tengo una actividad privada, una pymes acá en Varadero y me estoy fundiendo como consecuencia de las maras políticas del gobierno nacional. Entonces me parece que pasa por ahí. No pasa tanto por el color de un partido político, sino por una propuesta viable que nos dé futuro a los argentinos. Sí, bueno, yo soy productor de cerdo. Lo que me pasa a mí le pasa a la mayoría de las pymes de Argentina. Yo el otro día lo decía con algunos colegas de ustedes en un medio televisivo. Decía, es imposible producir en Argentina. Hoy en la Argentina de Macri el único que gana es el que se mete en la timba financiera. Yo tengo una actividad productiva. ¿Qué hizo este gobierno? 1.500% aumentó el servicio, el servicio eléctrico de la luz. Me hizo una apertura indiscriminada de la importación. Hoy entran cerdos de cualquier lugar del mundo. Con la devaluación y con la quita de retenciones, ahora le subieron un poquito, se me fue el precio del commodity, que es el principal costo que tengo, por las nubes. Y si quiero ir al banco, porque quiero aumentar o mejorar mi capacidad productiva o tener mayor competitividad, no me dan crédito para la inversión. Y si quiero ir a descontar un cheque, me cobran el 120%. O sea, es imposible con el presidente Macri llevar adelante una actividad productiva. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la Argentina. Y eso es lo que estamos trabajando con Sergio, con La Baña, con Pignanelli. O sea, una virtud, una fortaleza que tiene Sergio Massa es el gran equipo que tiene. Y eso me parece que es algo innegable en todos. ¿Cómo diga el distinto Baradero? No, ahora ve, guau. Yo creo que Baradero tiene una potencialidad enorme y tiene mucho para crecer. Lamentablemente, hoy yo tengo una mirada, por lo que hablo acá con los vecinos que están acá, bastante crítica con respecto a la gestión. Pero bueno, me parece que eso queda para otra discusión más adelante. ¿Cómo está tu relación con el exdiputado Leo Santiago? No, no hablo de... Pero no, ni mala ni buena. No hablo... Porque no nos hemos visto más, pero no... En su momento él integró la lista de 2017 a diputados, laburamos juntos, trabajamos juntos y ahí quedó. Pero no... Yo insisto en lo que le venía planteando. Acá, entre todos, tenemos que tratar de sacar a Baradero, a la provincia de la Argentina adelante. Yo no... Porque uno esté en un partido o en otro partido, o esté en un color o otro, no. Acá creo que hay que priorizar el interés del conjunto, el interés de la Argentina, por encima de cualquier interés particular. Y si hay dirigentes que están con buenas intenciones y con ganas de hacer eso, bueno, yo no tengo problemas en andarme a conversar. ¿Los competes con el 2019? Sí, por supuesto. Y lo voy a decir, y lo decía, se lo decía en el 2017, yo competé como me equivoqué. Tuve una visión errónea. Y la verdad que con el tiempo me demostró otra cosa. Me demostró que es una persona que es un vecino de Baradero que se rompe el alma por mejorar la vida de los baradenses. Y no me da vergüenza, digo, abiertamente a ustedes con los medios que transmiten la información, y lo digo con cada uno de los vecinos. Yo competé como me equivoqué. Tenía una mirada no buena. Y la verdad que con el tiempo, les repito, con el tiempo, él me demostró que es un laburante que se rompe el alma y que sufre y que siente como cualquier vecino de Baradero. Pero no algún día a los baradenses le dan la posibilidad de que pueda gobernar esta ciudad. En la mesa hay un exfuncionario de Cambiemos que vino a presenciar tu charla. Lo que quiero saber es por qué también dentro del espacio Cambiemos, yo te escuché el argumento que vos dabas en privado, pero digo, para vos, ¿cuál es la creencia de por qué se han alejado justamente del gobierno? Yo creo, y lo decía recién antes de empezar la charla, hablaba con algunos, algunos dirigentes que dicen, no, la gente vota mal. Y la gente en el 2015 y en el 2017 votó mal. Votó bien. Lo que pasa es que el gobierno le mintió. Nosotros tenemos un presidente que mintió. Dijo que no iba a devaluar y devaluó. Por ejemplo, no iba a sacar fútbol para todos, sacó, que no iba a arreglar con el fondo. Y terminó arreglando que la inflación, una cosa que resolvían unos días, duplicó la inflación, que iban a ir a pobreza cero y la pobreza viene subiendo. O sea, claramente hay un gobierno que mintió. Bueno, muchos dirigentes que en su momento confiaron sanamente y honestamente con esa propuesta se dieron cuenta que le mintió y hoy están tratando de buscar una alternativa. Quiero ser reiterativo, pero ¿no crees que la postura que Sergio Massa adoptó de esa famosa avenida ancha del medio perjudicó de alguna manera y terminó, por ejemplo, con esta partida de Felipe Solá y algunos otros dirigentes de la pasión? Yo creo que lo de Solá parte del vicio de la dirigencia argentina. Priorizó su interés personal, su ambición. Le han hecho creer que tiene alguna posibilidad presidencial y dijo, bueno, yo me voy. Y la verdad que acá no tenemos que ir por las ambiciones personales. Tenemos que ir por un proyecto colectivo y ver de qué manera solucionamos los problemas de la Argentina. De hecho, Sergio lo ha dicho públicamente. Si yo me tengo que correr y tengo que dar un paso al costado para que venga otro dirigente a construir una alternativa viable para la Argentina, lo voy a hacer.